Hola, buenas noches, bienvenidos a todos y todas los que nos acompañan hoy y que nos han acompañado a lo largo de esta semana. Estamos otra vez en una nueva sesión de lectores y lecturas, este seminario que hicimos en alianza con Fundalectura y el IDARTES, el programa Libro al Viento, en donde hemos invitado a un grupo de autores, editores, periodistas y sobre todo lectores notables a que nos hablen de algún libro que ha sido especialmente importante en su historia lectora. Hoy estoy muy feliz de recibir aquí a Juan David Correa, editor, escritor, periodista y que además escogió un libro que me parece especialmente emocionante para el conjunto de libros que hemos ido presentando y que iremos presentando en el resto de la semana, que es El fin del Océano Pacífico de Tomás González. Creo que es especial por varias razones, primero porque es el libro más contemporáneo del que estaremos hablando en este espacio, es un libro que fue publicado en el sello 6 Barral el año pasado, es la última novela de Tomás González, y también creo que este espacio es muy especial porque Juan David no es un lector cualquiera de este libro, fue su editor, es su editor, entonces pues creo que al oírlo yo al menos disfrutaré mucho y seguramente muchos de los que nos acompañan en las redes también descubrirán mucho de esa lectura particular del editor. Entonces, bienvenido Juan a este espacio, estamos felices de tenerte aquí, como dije ahora, yo tengo aquí una breve biografía que voy a leer rápidamente para darles contexto a los que nos acompañan. Juan David, bueno, nació en Bogotá, ha publicado cinco libros, entre ellos dos novelas, una titulada Todo pasa pronto y otra Casi nunca es tarde, y una memoria titulada El barro y el silencio. Estos tres libros están en este momento publicados por Laguna Libros y se consiguen en las librerías, en bellas y recientes ediciones. Juan David ha sido columnista literario del Espectador, también trabajó en otros medios como Squire, Cromos, y fue editor y director de la revista Arcadia, también fue el director cultural de la Feria del Libro de Bogotá, y actualmente es el director literario del Grupo Planeta en Colombia, y ha tenido por muchos años también un proyecto independiente, del que es socio fundador, que es el peregrino de ediciones. Entonces, bueno, pues eso, gracias por estar aquí, paso a oírte feliz hablar de este libro, y pueden hacer preguntas en el chat de las redes, se las estaremos pasando a Juan David, y bueno, gracias. No, Adri, gracias a ti. O sí, Adri, gracias a ti, voy a tratar de decir, no, menos no, este año. Gracias a Idarte, por supuesto, a la Gerencia de Literatura, que presides tú, a Diana Rey, la directora funda lectura, a Bibliorred, a todas las bibliotecas públicas de Bogotá, por el espacio, por la invitación. Siempre es un reto grande hablar solo de un libro, y pues lo primero que voy a decir es por qué elegí este libro, cuando me propusieron el espacio, había elegido otro libro, que es un libro con el que me he reído mucho toda la vida, y que me ha acompañado, no veas si cuál es, porque sea injusto con el libro del que voy a hablar hoy. Y sin embargo después dije, bueno, pero yo soy un lector que piensa que la emoción y lo que perdura de los libros no solamente está en la historia o en la memoria, sino en lo que uno lee cotidianamente. Yo tengo la suerte de, hoy lo estaba pensando, que me paguen por leer todos mis días, porque tengo alguna carga administrativa que es compleja, pero todos mis días los paso y me obligo a ello leyendo, leyendo manuscritos y leyendo cosas que quiero publicar, y también destino un rato de mi vida a leer, obviamente, obras de apublicadas. Y elegí este libro porque creo que Tomás González es un escritor que merece ser mucho más leído en Colombia, yo creo que es un editor que goza de un gran prestigio y que es muy leído, pero yo creo que hay que insistir en que a mi modo de ver, Tomás es un clásico contemporáneo, y lo digo sin sonrojarme y sin que me dé pena, yo creo que no es una frase megalómana de mi parte, yo creo que lo que ha hecho Tomás, que no lo está haciendo hace un año o dos, lo lleva haciendo casi 40 años, pues no solo es notable, sino que es perdurable. ¿Y por qué es perdurable? Porque muchos editores se han ocupado de sus obras, porque se lo ha publicado muchas veces, porque sus historias siguen permaneciendo entre nosotros y gozan de una gran vigencia, es decir, abrir un libro de Tomás, hoy cualquiera de los que ha publicado, creo que no se siente ni anacrónico, ni perteneciente a un tiempo, en particular, sino todo lo contrario, creo que hace parte de sus libros que Giorgio Agamben, el filósofo italiano, nombraba como libros con una potencia, o como un aura que decía Walter Benjamin, y creo que esa inmanencia, esa suerte de poder espiritual, se encuentra en cada uno de sus libros. Quería comenzar para introducir esta charla, leyéndoles un poema, que es el epígrafe del libro, del fin del océano pacífico, que como dice Adri, lo publicamos hace apenas tres meses, en el que yo sé, y el epígrafe es de uno de sus libros, que creo que tiene que ver con toda la charla, que voy a tratar de conducir, los invito de verdad a que hagan preguntas, me gusta mucho la conversación, y no sentarme en la palabra, y el epígrafe dice así, pues yo, cuando me vaya, también me llevaré, esa costa, tras mucho luchar, tal vez, y cediendo todo en un segundo, arrastraré conmigo a lo profundo, la abundancia inenarrable de sus selvas, el verdor puro de sus plátanos, sus bahías y relámpagos, sus barcos hinchados por la humedad y desvencijados por el viento, sus garzas y manglares, sus aguaceros abiertos. Este poema hace parte de un proyecto que tiene Tomás desde hace décadas, que se llama Manglares, y es un único poemario, un único libro de poema, que va creciendo como los manglares, va creciendo orgánicamente, al libro, cada cierto tiempo, Tomás le suma un poema o dos, y el libro va creciendo como crece la naturaleza, y creo que la presencia inequívocada de la naturaleza, perdón, la presencia es inequívocada de la naturaleza en la obra de Tomás, sus novelas, se llaman o tienen títulos muchos que tienen que ver con elementos naturales, y pues esta no es la excepción. No es casual que su primera novela se publicó en 1983 a instancia de un bar bogotano que se llamaba El goce pagano que quedaba en la calle 24 abajo de la carrera décima en donde él trabajaba como camarero se llamara Primero estaba el mar. Esa novela que se publicó en una suerte de editorial o de empeño editorial que tenía su dueño Gustavo Bustamante, se llamaba Los papeles del goce, publicó su primer texto y su primer texto se llama Primero estaba el mar y este en el que vamos a hablar hoy se llama El fin del océano pacífico y ya decía que creo que no es una cosa accidental en el proyecto de Tomás la presencia de la naturaleza. Su obra comienza en el mar y no estoy diciendo que haya terminado con esta novela pero yo sí creo que esta novela supone el fin de un ciclo el fin de un ciclo que comenzó con Primero estado del mar y que tiene desde 1983 hasta hoy casi ya decía 40 años pues bastantes accidentes o bastantes obras pues que están que se refieren todo el tiempo a la naturaleza así que eso es lo primero que quisiera señalar de esta novela y es que en toda la obra de Tomás hay una una recurrencia inequívoca al agua y para mí eso tiene pues unos elementos simbólicos muy poderosos la obra de Tomás está ese mar de Coveñas en Primero estado del mar o están los vapores del Magdalena en cuentos como Vapor un relato que publicé hace un tiempo en la revista Arcadia y que después salió en su libro de cuentos que reunimos hace un año y medio que se llama La espinosa belleza del mundo y este libro no es la excepción pero me parece que así como en el primer libro había un poco la tragedia y la idea de este joven que se va al mar y que termina pues siendo asesinado muriendo allí en este hay como un regreso a algo que creo que es fundamental y es la figura de la madre el libro arranca con un párrafo que lo voy a leer porque creo que es de alguna manera la piedra de toque y sobre lo que se va a armar toda la estructura del libro e insisto no es un libro narrado por una madre sino es un libro sobre la madre sobre la maternidad sobre el agua y dice así el comienzo mi mamá tenía 91 años en una de sus noches de insomnio comió demasiados dulces y tuvimos que hospitalizarla deshidratada por la diarrea clínica medellín vi los empaques vacíos lo que alcanzó a consumir le habría aflojado el estómago a Mohammed Ali además de las galletas rellenas las bolas de chocolate las cocadas las bolas de tamarindo despachó muchos paquetes de unos cilindros anaranjados fosforescentes muy salados rugosos espumosos y en mi opinión profesional no aptos para el consumo humano con ellos descansaba el paladar y volvía a lo dulce a Mohammed lo vi una tarde cuando yo hacía posgrado en Nueva Orleans hace ya varias décadas firmaba autógrafos en Canal Street me tomó de sorpresa su tamaño en los documentales uno ve la liviandad y la gracia no semejante montaña montaña física y espiritual las personas arremolinadas a su alrededor parecían enanas y él se mostraba muy afectuoso con ellas Mohammed Ali en el país de los enanos ese es el comienzo y la figura de esa madre que se llama Isabel que tiene 91 años va a ser de alguna forma el paraguas bajo el cual va a crecer y va a hablar el protagonista de la novela quien está hablando aquí y el que quien está indicándonos que conoció a Mohammed Ali en Nueva Orleans cuando se llama posgrado que se llama Ignacio es un médico radiólogo Ignacio y es el narrador de esta novela esta novela al contrario de las que se ubican en territorios que tienen que ver más digamos más al norte de Colombia va al Pacífico y el Pacífico es un escenario yo creo que germinal y terminal para los personajes de esta novela Ignacio que es el gran personaje de esta novela que es este médico está regresando un lugar a donde toda esta familia tumultuosa ha ido toda su vida y digo familia tumultuosa porque al final hay varias presencias y varias recurrencias en esta novela que creo que reúne toda la obra de Tomás otra de esas recurrencias es la familia esta familia antioqueña criada por dos mujeres una Isabel de 91 años y otra Antonia la hermana Isabel que es la tía de todos estos muchachos que ya somos los hombres para el momento que estamos leyendo la novela tuvieron una pérdida en los años a finales de los años 50 con la pérdida del padre esa pérdida y esta de alguna manera crecimiento de estos muchachos sin una figura masculina va a prefigurar un montón de cosas una de ellas evidentemente la madre antioqueña o la madre como una suerte de impulsora o como una suerte de motor ¿verdad? de todas estas personalidades esos hermanos son Antonio son Gloria Isabel son Rafael Alberto son José Daniel y Adriana son cinco hermanos seis hermanos perdón que aparecen en la novela a través de la mirada de Ignacio a Ignacio le está pasando algo no les voy a contar por supuesto que pero uno tiene la sensación todo el tiempo de que Ignacio está yendo más o menos Ignacio es un hombre de unos 70 y tantos años está yendo al agua a reencontrarse con sus orígenes ¿verdad? con su madre porque su madre pues los llevaba a este lugar que está se llama Bahía Potes muy cerca de Bahía Solano no sé si ustedes conocen este territorio y a un lugar que es bastante misterioso yo le preguntaba en una conversación que tuvimos hace poco y a mí desde el principio de que leí la novela se me ocurría que esta novela además de tener toda una conversación con sus libros anteriores tiene una conversación con un autor que creo que a él le gusta mucho que es Henry James ¿y por qué hablo de Henry James? porque esta novela sucede en una casa en una casa bastante extraña lujosa pero también fantasmagórica enclavada en esa naturaleza selvática en ese lugar que no termina de ser paradisiaco en la en el sentido que podríamos entender esa palabra y me refiero a que es un lugar en donde la arena es oscura el agua es gris y fría llueve mucho la selva evidentemente es una presencia que puede ser celebratoria pero también ominosa ¿verdad? así que en ese territorio esta familia conformada por estas personas que ya nombré ha ido a pasar vacaciones continuamente desde los años 60 o 70 y la novela comienza con la narración de este hombre volviendo a ese lugar con su madre y con su tía y con algunos miembros de la familia otros ya no están pero es a partir de la digamos llegada a ese sitio en donde se activa la memoria de la familia y se activan un montón de conflictos de relaciones que este hombre Ignacio tiene y que pues de alguna manera es lo que nos va a contar ¿qué es lo que nos va a contar? pues su vida y la vida de estas personas su vida es la vida de un hombre que tiene mucho humor al que le gusta la música está casada con una mujer que es estupenda que se llama Esther no creo que sea casual que se llame Esther esa mujer como el personaje bíblico creo que nada es casual en esta novela creo que hay una suerte de pensamiento muy logrado Tomás de una especie de conciencia plena en la escritura creo que realmente quería escribir una novela en donde cada frase importara en donde cada personaje importara y para eso pues ya es una infidencia la novela pues Tomás viajó al pacífico estuvo viviendo ahí me acuerdo cuando empezó a escribir la novela y se fue para Playa Potes un amigo que tiene una casa allá pues él estuvo ahí alojado le ayudé a conseguir ese lugar y llegó muy derrotado yo mismo había estado en ese lugar y realmente es un lugar muy agreste y muy difícil el escenario de la novela el pacífico colombiano es un lugar olvidado es un lugar al que de alguna manera ha habido un turismo pero es un turismo un poco depredador un poco extraño un turismo muy del paisa colono y además de los elementos que mencionaba de los colores la gente de alguna manera es una gente más reservada no es no es una gente caribe es una gente del pacífico con otra mirada con otra sensibilidad y Tomás regresó ese viaje pues muy afectado bueno y yo como voy a armar en ese lugar una novela y pues a partir de un segundo viaje en donde ya se reencontró con ese sitio y con experiencia mucho más placentera creo que esas dos polaridades están presentes en la novela pudo empezar a contar esta historia la historia empieza como lo acaban de ver ustedes con la enfermedad y es una historia sobre la enfermedad es una historia sobre el cuerpo sobre el dolor sobre una cosa que pues le pasa a los seres humanos y que creo que este palmaría en los personajes todos los personajes de la novela y es que la mente siempre está mucho más lúcida que el cuerpo Ignacio padece una enfermedad eso se revela muy rápidamente al comienzo del libro y es a partir de este padecimiento que va a poder ya decía rearmar la historia de su vida uno todo el tiempo siente leyendo esta novela una especie de insistencia en el lugar de la madre como el lugar fundacional pero también como el lugar terminal y eso está todo el tiempo presente en esta casa decía que esta casa y creo que eso es una influencia importante en la novedad esta casa tiene que ver con un autor que le gusta mucho a Tomás y es Henry James para mí de alguna forma hay una conexión bastante poderosa entre otra vuelta de tuerca y esta novela no sé si ustedes han leído otra vuelta de tuerca de James pero de alguna manera hay una especie de remembranza gótica aquí hay un gótico que yo no llamaría tropical a la manera graciosa que inventaron el grupo de Cali Carlos Mayor Lombi Sospina y Andrés Caicedo para referirse un poco a esas novelas o esa apuesta que algún día hizo Álvaro Montes con Luis Buñuel en donde Buñuel reto a Mutis diciéndole que en el trópico no se podían escribir novelas góticas y Mutis le dijo que sí y escribió La mansión de Araucaima y de alguna manera funda en esa especie de apuesta funda esa idea del gótico tropical yo no diría que hay una cosa cercana a esa estética sino un gótico mucho más interior los personajes Ignacio es un hombre que tiene muchísimo humor que se ríe que se ríen un poco de la vida que han tenido la vida que ha tenido esta familia es una vida típica de familia tumultuosa con algún hermano que hizo alguna trastada en la vida que siguió un camino que no era que evidentemente tiene algún roce con el narcotráfico creo que eso es una de las condiciones y uno de los motivos que Tomás siempre ha tenido sus novelas siempre hay un hermano digamos como todos en Colombia siempre hay alguien en la familia que ha estado involucrado en cosas pues no tan santas hay una hermana distante que se ha ido y se ha alejado de esa familia hay otro que vive en otro país y entonces a partir un poco de ese viaje al que Ignacio los ha convocado para volver a esa casa yo creo que hay una idea que pues que cobró mucha importancia cuando yo estaba leyendo esta novela que estaba encerrado en medio de la pandemia y es esa idea de ir a volver a la naturaleza yo le decía a él que me parecía que había algo ahí como muy de 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 Emerson que afirmaba que era posible elevar el estado espiritual del individuo estudiando y dando respuestas al mundo que nos rodea y es a través de la observación y de la y de la de alguna manera de la representación de ese territorio que Ignacio está buscando una salvación y para mí fue muy luminoso pues estar aquí en este lugar en este mismo lugar desde donde les estoy hablando leyendo esta novela encerrado después de ya llevábamos no sé tres dos meses encerrados yo no había salido y empezar a sentir como Tomás era un escritor tan diestro realmente tan profesional pero en un sentido profundo con esa potencia insisto de la que habla Agamben que era capaz de dibujar ese territorio dentro de los personajes creo que los personajes llevan dentro esa naturaleza a la que se están enfrentando eso tiene que ver me parece también con otra cosa que ha sido parte de la vida de Tomás y es la práctica del Zen Tomás practicó Zen desde que vivía en Nueva York descubrió la práctica de meditación Zen que es una práctica japonesa y yo creo sin que me lo haya dicho que que esa práctica como práctica no como no como no como grupo de gente y como logia ni mucho menos sino como práctica yo creo que le empezó a alimentar una cantidad de ideas y es que somos el mundo que nos rodea nuestro interior también está definido por el exterior y eso es muy japonés yo no soy un gran experto leyendo literatura japonesa pero algunas lecturas he hecho y es evidente el juego constante en escritores como entre lo exterior ¿verdad? la representación de las estaciones del estado de los árboles del mar de lo que uno quiera y el estado interior de los personajes durante no sé doscientas casi trescientas páginas además de su novela más larga lo que va a ocurrir todo el tiempo es eso un juego entre la memoria de la familia cómo creció esa familia no me voy a detener en contarles la novela ni mucho menos quién fue cuáles fueron las circunstancias para que hayan llegado al lugar en el que están hoy en día pero también qué le ha pasado a cada uno de los miembros de esa familia cuál es su lugar espiritual dentro de esa familia y por qué de alguna manera la familia a pesar o no a pesar de uno mismo es una red de afecto que lo define a uno y creo que eso también es otro punto muy importante de la novela la naturaleza otra vez tiene que ver por supuesto con lo femenino con una idea de que la vida nace de ahí y obviamente la insistencia de Tomás de quitar al padre en medio porque había escrito una novela anterior muy brutal contra el padre que se llama Temporal que es la historia de dos muchachos que se lanzan a un día de navegación con su padre su madre se ha suicidado y ellos están de alguna manera haciéndole un juicio en alta mar es una novela muy brutal contra la figura del padre aquí yo creo que Tomás decidió desde muy temprano quitar el lugar del padre y construir toda la estructura de la novela a partir de esas mujeres que crían y que determinan a esos adultos que aparecen en esta novela las mujeres son como las columnas vertebrales de la existencia de estos personajes otros temas además de las mujeres y de estos dos personajes que son determinantes Isabel y Antonia yo creo que es el tema de lo antioqueño y del lenguaje en el que escribió Tomás sin ser costumbrista y sin acudir a un lenguaje qué sé yo procaso o fácil o barato creo que hay algo muy castizo que también es muy de la naturaleza del ser antioqueño y eso es muy bello porque yo creo que si hay algo que yo rescato en la literatura que me gusta de los escritores colombianos es como en el caso de Tomás la insistencia en traer la oralidad a la literatura para mí fundar o abrir un camino a través del oral y crear imágenes a través de la manera como hablan los personajes pues es una cosa en la que Tomás ha hecho mucho por eso los personajes están en medio de toda esta suerte de territorio que yo he dibujado que he llamado gótico por llamarlo de alguna manera y que de alguna manera gracias a mí está un poco teñido hasta este momento de melancolía pero eso no es tan cierto porque la novela todo el tiempo está entre esa suerte de tragedia que es la vida ¿verdad? la vida tiene un comienzo y después tiene un fin y eso es innegable y ese es el debate de la novela ¿verdad? el debate de la novela es algo se va a acabar y tenemos que enfrentarlo pero alrededor de eso creo que Tomás hace una cosa que es muy lúcida y que es muy poderosa y es que es una novela que tiene mucho humor que tiene un poco yo le preguntaba a él que tenía esa novela de sus 10 años cuando él estaba en Envigado oyendo a sus tíos y a sus tías grandes y él me decía mire eso que me pregunta eso que me dice es tal cual yo al sentarme a escribir esta novela casi que cerré los ojos y lo que empecé a pensar fue tengo que ir a ese lugar ese lugar en donde los que somos los que provenimos de familias antioqueñas si cerramos los ojos y vamos a nuestra infancia lo que oímos son una cantidad de voces de anticonancias de gente hablando al mismo tiempo que son de alguna manera lo que yo he llamado el coro de esta novela entonces ese sería otro tema que me parece fundamental en esta novela el tema antioqueño el tema de la familia antioqueña y evidentemente de ahí se desprende algo que es muy bello y que es muy hermoso y que me parece que de alguna manera es una vuelta de tuerca para seguir con James que hace Tomás y es que el amor es un elemento constitutivo muy importante entre los personajes el núcleo así como el núcleo digamos o lo que yo llamo el paraguas se construye bajo la sombra de estas dos mujeres el núcleo que es Ignacio no podría explicarse el personaje de este médico no podría explicarse sin Esther Esther es un poco la conciencia de este hombre es la mujer que lo está acompañando no sabemos a qué no se nos voy a revelar pero le está acompañando a algo a este viaje de alguna manera de reencuentro o de despedida no lo vamos a saber hasta el final de la novela pero Esther esta mujer es una mujer que es como una suerte de reflejo decía de este hombre este hombre no se explica sin las mujeres de su vida y eso creo que es muy poderoso no estoy hablando de amor solamente hacia un lado o hacia el otro del género estoy hablando del amor interior que este hombre tiene para escribir o para contarnos esta novela cuál es el drama de este hombre y de todos estos personajes que están en la novela pues que saben o más bien nos están mostrando a nosotros que todos están enfrentados al tema de la disolución y para Tomás yo creo que siempre las novelas están construidas en esas dos claves entre la luz y la sombra entre la vida y la muerte entonces todos los personajes están acá cierto todo el tiempo conversando interactuando es en función de eso de una celebración de la vida de la memoria pero también un recuerdo de gente que ha desaparecido en la novela hay un personaje que me gusta mucho que aparece muy poco que yo ya no recuerdo su nombre ahora pero creo que es Yoyito y es un niño que que ellos adoptan es una suerte de hermano que ellos cuando eran niños y vivían en el campo con estas dos mujeres pierden a su padre hay un niño abandonado al que esta familia adopta y este es un niño que tiene problemas de aprendizaje me recordó mucho al personaje del ruido y la furia de Faulkner también hay otro elemento que creo que es importante mencionar y es el diálogo permanente de Tomás con la tradición norteamericana Tomás cuando escribió primero estaba en el mar decidió irse del país en el año 84 83 a finales se fue a vivir a Miami a hacer toda suerte de trabajos con su esposa Dora y con su hijo Lucas y mucho tiempo un año después perdón terminó viviendo en Nueva York yo conocí a Tomás en ese momento en ese momento en mediados de los años 90 y de alguna manera cuando lo volví a ver cuando volvió Tomás a Colombia que fue en el año 2000 o 2001 estaba de regreso y estaba de regreso después de haber escrito primero estaba El mar La historia de Horacio Los caballitos del diablo que son novelas de los años 90 él se ganó el premio Plaza de Janés en el 88 yo creo pero de todas maneras era un escritor bastante desconocido muy leído por ciertos nichos lectores pero no era el gran escritor que es hoy cuando él vuelve en el año 2000 gracias también a la astucia de una editora que hay que mencionar siempre que habla uno de Tomás siempre detrás de los autores también hay que acordarse que hay editores que es María del Rosario Aguilar que trabajaba en Norma y que publicó Primero estaba el mar cuando yo leí esa novela porque no la había leído en los años 80 yo dije bueno aquí hay sin duda además de todo esto de lo que ha hablado la familia antioqueña el lenguaje la naturaleza todo eso que ustedes quieran pero también hay una idea narrativa muy económica muy clara como muy contenida y yo creo que esa es la tradición norteamericana en la que en la que creció Tomás entonces me distraje leyendo una pregunta que hay acá ya voy a empezar a interactuar con ustedes pero lo que quería decir con esto creo era que esa novela y esa perdón ya estaba hablando de la tradición esta novela por supuesto también está inmersa en esa tradición de la literatura norteamericana y de otro elemento que me parece que es importante en esta novela es la música los personajes están atravesados todo el tiempo por la música y hay algo que es muy bello y es que la música que Ignacio oye sobre todo es el bolero entonces es una novela que también tiene una correspondencia y una clave con la música popular latinoamericana acuérdense que Tomás escribió su primera novela pues es una exageración diciéndole la barra de un bar pero en el contexto de un grupo de gente y un grupo de personas reunidos que oía música frantillana en este lugar que se llamaba el goce pagano y que para él fue definitivo y fue definitiva la amistad con Gustavo el dueño del goce que además era un hombre un gran lector un hombre muy inteligente un ajedrecista tremendo y es en ese contexto en el que él también pues se creó se creó perdón entonces digamos esto es como el gran panorama del fin del océano pacífico por sus páginas desfilan ya decía además de los personajes de los que ha hablado hay un guiño a un personaje que pues que hace parte de la vida también de Tomás que es un monje que va a hacerles visita pero es un monje zen divertido Tomás estuvo viviendo después de que volví a Colombia un tiempo en Cachipay en donde había un monasterio de meditación zen perdón que dirigía a un monje francés que se llama André Le Mort era un lugar muy bello yo no lo sé si todavía está yo estuve ahí es realmente un lugar bellísimo en ese contexto natural produjo pues su novela más famosa que es La Luz Difícil y después otra novela que para mí es fantástica que niebla al mediodía fíjense que todo el tiempo estamos hablando de luz de océano de paisajes y yo creo que de alguna manera el fin del océano pacífico reúne todos los temas de las novelas de Tomás la familia de la historia de Horacio el humor de algunos cuentos de los caballitos del diablo la naturaleza por supuesto indudable en todas estas novelas que he mencionado y una idea mucho más profunda de el ser humano enfrentándose a su disolución perdón y a la disolución de sus seres queridos básicamente eso es como lo que yo había preparado para contarles creo que es como la manera de presentar para mí el libro yo les insisto para mí no es necesario contarles una historia creo que sumergirse en un libro de Tomás es sumergirse en una geografía emocional en una naturaleza evidentemente que toca tanto la realidad como los sueños la portada de este libro por ejemplo la diseñó Juan Felipe San Miguel le dimos muchas vueltas a esta portada no dábamos con ella no era una portada fácil y de pronto Juan Felipe se fijó en un sueño que tiene que tiene el personaje Ignacio y es un sueño pues muy elocuente es un sueño en donde están volando estas ballenas yubarta las ballenas corobadas que emigran desde el sur del continente y van a a poner sus crías allá en 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 este lugar y es un sueño ya decían donde estas ballenas se están volando y alrededor de estas ballenas se están volando así este elemento sagrado simbólico bello animal pero al lado de las ballenas que hay en sillas rimas y ese es un poco el humor que tiene también Tomás Tomás no es un tipo ceremonioso como uno creería Tomás se burla un poco también de esta idea tan ceremoniosa que tiene el zen y le gusta reírse pues de la vida y a través de sus personajes también se divierte entonces este no es un libro solamente triste o melancólico sobre la disolución sino es un libro que también celebra la vida a través de sus personajes voy a pasar un poco a la conversación con ustedes hasta ahora solo hay dos preguntas debo 40 minutos hablando creo que ha sido suficiente bueno Paula me pregunta que cómo escribirías la lectura de un editor respecto a la de un lector normal voy a seguir Paula y te voy a contestar con respecto a este libro la vida de un editor yo creo que la vida de un lector de un editor como lector pues es un misterio es como la vida cualquiera de ustedes que abren un libro y no están seguros si les va a gustar o no les va a gustar lo mismo le pasa a un editor lo que pasa es que lo que recibe es algo que solo ha existido en el tiempo y en la meditación de un escritor de un otro que le está confiando uno algo y evidentemente es un misterio y como yo creo que los lectores somos todos los que están allá no sé cuántas personas están conmigo esta noche yo creo que los lectores en el fondo somos personas que confiamos en la magia y lo mismo pasa con un autor es injusto decirlo así pero cuando uno abre un archivo y uno lee no sé 20 o 30 líneas uno empieza a sentir algo cierto algo interior o no empieza a sentir algo y eso es preocupante cuando no siente nada ahora bien creo que un editor profesional o quien nos dedicamos a esto pues evidentemente no puede seguir solamente sus pulsiones y sus emociones y solamente puede leer lo que lo emociona que es lo más complejo en el fondo de este trabajo pero en el caso de esta novela cuando yo empecé a leerla yo no podía creer el prodigio de lo que había hecho Tomás de hecho al acabar de leerla me acuerdo escribí un tweet nadie había leído este libro no podía hablar con nadie este libro era el único que lo había leído y ya le había escrito a Tomás un par de cosas diciéndole mire esto realmente yo creo que esto es su novela más ambiciosa más importante yo estoy seguro que esta novela tiene miles de posibilidades de lectura creo que tiene miles de posibilidades de interpretaciones tan ricas en sus personajes en todo lo que he dicho antes que pues lo único que estaba era yo como muy abrumado de hecho mi edición consistió más en una lectura de comentarle dos o tres cosas pero por supuesto no fue una lectura como muchas otras que hago que en los menos interviene mucho más entonces uno lee de muchas maneras yo creo que un editor es un lector múltiple un lector que entiende rápidamente qué tipo de texto tiene delante de los ojos y en función de eso que va sintiendo y que va comprendiendo pues empieza a preguntarle o a trabajar con los textos o en este caso a disfrutar de ellos que es la maravilla absoluta es decir cuando un libro llega así de hecho y de resuelto pues es lo mismo que leer un clásico es lo mismo que leer un gran libro y por eso yo elegí este libro hoy porque no fue un libro con el que yo peleé tuve reparos yo no estoy diciendo que esos sean libros malos yo creo que hay libros con los que uno pelea que son libros estupendos que terminan por ser le cambian uno el destino pero este libro fue para mí como un gran como si me hubiera tomado no sé me hubiera comido una gran fruta nutritiva con una cantidad de cosas que había leído a lo largo de toda mi vida evidentemente yo he sido lector de Tomás desde que lo dije desde hace 20 años cuando él volvió a Colombia y leí por primera vez su novela primero estaba el mar publicada en norma o republicada en norma y desde ese momento pues había leído toda su obra lo había entrevistado muchas veces pero era la primera vez que lo editaba y evidentemente tenía mucho miedo de tener enfrente a una persona que admiraba tanto y lo único que sentí fue satisfacción así que Paula uno lee de muchas maneras como lees tú y como me preguntas que cómo recomiendo leerlo pues te diría que lo recomiendo leer sin ningún tipo de prejuicios yo creo que Tomás no es un escritor como los grandes escritores no es un escritor de un sentido único de una única posible lectura yo creo que es un escritor múltiple es un escritor que crea sentidos muy diversos a través de sus frases de sus palabras hace poco que hablamos públicamente con Tomás me decía la verdad es que creo que es de los no pocos pero digamos del libro en el que más empeño me he esforzado en que cada frase tuviera un sentido y contuviera de alguna manera el sentido profundo de lo que estaba percibiendo en el libro y eso se nota pues en cada una de sus páginas yo no estoy diciendo que esta que cada frase sea realmente no sé yo alambicada o adornada no cada frase está puesta ahí y está escrita ahí o fue borrada de ahí porque también él borró cosas porque correspondía o se correspondía con la totalidad del libro y la totalidad de este océano que miran sus personajes Patricia La Verde me pregunta que cuál es bueno no sé antes de la pregunta Patricia que es un poco más general no sé si haya más preguntas me imagino que no sobre esto entonces voy a abrir un poco a esta pregunta que después me llevo hacia otros lugares cuáles son otros escritores colombianos que te siguen sorprendiendo y conmoviendo además de Tomás González a mí me conmueven muchos escritores colombianos yo soy un lector de mis contemporáneos lo he sido siempre detesté siempre a los escritores que decían que no perdían el tiempo leyendo literatura escrita ahora cuando había tantos clásicos por leer y quizás también fue un gesto mío deliberado de elegir un texto o un libro recién publicado yo confío en el poder de la literatura y creo que la literatura es una cosa temporal es decir me parece que el tiempo de la Iliada el Quijote de las mil luna noches de la Biblia del Tristan Shandy del Ulises de la Metamorfosis de Cienes de Soledad de que viva la música en fin es el mismo tiempo de este libro cuando uno detecta que esos libros insisto como comencé esta charla tienen y guardan una potencia la literatura que perdura aspira a tener dentro de sí ese misterio y ese misterio es el que hace que un clásico que un libro se convierta en un clásico que un libro se pueda leer con la misma emoción en el siglo XVII o en el siglo XXI así que admiro un montón de escritores te puedo nombrar no sé diez escritores que admiro Evelio Rosero me parece que es un inmenso escritor colombiano Juan Cárdenas creo que es un escritor distinto extraño particular singular con una apuesta que quiere incomodar y eso me interesa mucho en él Carolina Zanín es una escritora que me gusta mucho Álvaro Robledo que es un escritor que tiene un humor fantástico y de quien vamos a publicar ahora una novela próximamente acabo de leer la novela de Juan Gabriel Vázquez sobre Sergio Cabrera y me pareció una muy buena novela y me sorprendió muchísimo saber de esa historia que desconocía así que soy un lector entusiasta de los colombianos de hecho el catálogo que propongo hacer o que estamos proponiendo hacer en Teig Barral en Susquete y en Planeta es un catálogo que quiere responder un poco a esa premisa que dije antes es que la literatura no tiene tiempo que la vigencia y la actualidad de un texto como por ejemplo Las Estrellas Son Negras de Arnoldo Palacios es la misma que puede tener este libro y el diálogo que pueden tener porque son tan libros tan importantes y tan interesantes y tan buenos pues los hace de alguna manera parte de una misma familia de un mismo campo de una misma naturaleza pues nada yo no sé si cumplí el cometido como esto aquí uno no ve a nadie sino a uno mismo y no hay ningún gesto de ese otro lado esto era un poco lo que yo quería transmitirles de mi lectura y de mi edición del libro de Tomás González yo espero que se acerquen a él que lo lean que realmente le den un lugar en su vida creo que es un escritor que no es un escritor de un solo libro es un escritor que tiene una obra y esa obra estoy seguro se les va a meter adentro cuando la lean en su completud o en sus partes realmente creo que esa es la gracia de Tomás González que como sus manglares que fue como comencé esta charla su obra y sus palabras hacen parte de un mismo organismo y eso es pues conmovedor estupendo y yo solo tengo que estar agradecido por haber podido editar y leer este libro de Tomás González veo que no hay muchas más preguntas entonces pues les doy las gracias a quienes estuvieron de ese lado otra vez a Diana Adriana desde Fundalectura desde D'Artes por este espacio y bueno espero que hayan disfrutado la conversación del monólogo Paula apareciste muchas gracias Juan David creo que es un panorama muy muy interesante también veníamos de hablar sobre todo de clásicos y digamos refrescarlo un poco con todo el tema que tú nos dices de este diálogo que se puede hacer entre la literatura contemporánea colombiana y digamos la tradicional o la más clásica colombiana digamos que refresca también este seminario muchas gracias queremos invitar a quienes nos escucharon y nos estuvieron viendo hoy muy activos a Yolanda a Patricia a María Cristina por ahí tenemos a Adriana bueno muchas gracias por estar aquí y pues recomendarles que mañana tenemos otra noche en la que pues vamos a compartir más sobre lectores y lecturas nos no falten a las siete y media también y ya digamos eso es todo muchas gracias Juan David chao buenas noches y gracias 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 Gracias.